Hola elefante, Jay, Jay, mira para acá, ¿qué te parece el elefante? Bien, pero me parece más, me parece más, me parece... Jay, Jayron, 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 mira qué tamaño tiene el elefante, mira, y esas orejas Jay, ¿qué tiene el elefante? Mami, ¿oíste? Cuando hizo así, ¡uh! ¿Por qué? Jayron, ¿por qué tiene tan grandes las orejas el elefante? Porque los elefantes tienen un orejo muy grande. ¿Y esa trompa? Yo no lo quería. Jay, ¿y la trompa, Jay? Jay, háblame del elefante, háblame. Jay, Jay, mira el elefante, mira el rapito, Jay, el elefante, mira cómo lo mueve. Es un rabo bailarín. Es un rabo bailarín. Hola, amor, chín. Hola, bebé, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Bien. Aquí estamos en la jungla, me siento como Mowgli en la jungla. Ahí va, ahí va. Tú eres el niño salvaje de la selva. ¿Eres tú? El niño salvaje de la selva. Venga, vamos a subirnos y más alfantes. ¡Uy, uy! ¡Que me tiro! ¡Me tiro, eh! ¡Que me tiro! ¡Que me tiro, que me tiro! ¡Que me tiro! ¡No, no, no, que me tiro yo! ¡Que me tiro, que me tiro! Oye, Jay, ¿te vas a tirar el pão de un elefante? Sí. Oye, 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 muchachito, muchachito. El elefante está a punto de hacer sus cositas. Muchachito. Mira, no, cruza para acá, muchachos. Tira para aquí, tira para aquí. Que si te coges el elefante, mira. Mira qué grande. Porque no hemos visto los lobos, sabía. Mira qué caca, mira qué caca. ¡Hala! ¡Qué súper caca! ¡Pirullo impresionante! Ha echado una caca del tamaño de Merlin. ¡Mira, mira, mira! Ha echado una caca más grande que Merlin, eh. ¿Y por qué? Porque ha comido muchísimo. Todo esto era césped. Estamos en Cabal Feno. Todo esto se lo ha comido entero. Todo ese camino. Mira, aquí como este. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muchachito, muchachito. ¿Qué? Dime adiós. ¿Qué? Dime adiós. ¿Qué? ¿Estás pensando? ¿Qué? 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 Muchachito. ¿Qué? ¿Adiós? ¿Qué? ¿Adiós? ¿Qué? Frequito. ¡Adiós! ¡Adiós!